¿Qué es la Secretaria General del Partido Podemos? La Presidenta del Partido Podemos estaba, tenía que tomar un avión, así que aquellos que además de escucharnos por radio, nos ven por televisión van a ver que la luz era de noche y ahora es de día. Para musicalizar la entrevista con Ione Belarra la vamos a recibir escuchando Corazones Rojos, interpretado por varios artistas, una canción que fue utilizada durante la campaña de Podemos en el año 2020. No sé si buenas tardes allí en España, Ione Belarra. Jorge Fontevecchia la saluda. Un gusto escuchar y hablar con usted. Igualmente, un placer estar con vosotros y con vosotras. ¿Cómo recibe la noticia de la visita privada del presidente Javier Milei al meeting de Vox el próximo 18 de mayo, donde compartieran protagonismo con Santiago Abascal? Bueno, desde nuestro punto de vista es una falta de respeto muy profunda a la ciudadanía española, porque a pesar de que nosotras no formamos parte del gobierno, no articular una visita oficial con el gobierno de España es una falta de respeto a la ciudadanía de nuestro país, a los españoles y las españolas que son representados por este gobierno. Bueno, yo creo que en este momento Milei está tratando de construir un perfil internacional que es de líder de una internacional absolutamente reaccionaria, que lo que busca es que en todo el mundo se destruya lo público y se vulneren los derechos más fundamentales de la gente. Por tanto, bueno, yo creo que hay un rechazo muy profundo de una gran parte de la ciudadanía española a esta visita y en concreto a la figura de Milei. En la última edición de la revista española Mongolia, satirizó que la figura de Milei, con esta tapa, decía textualmente, antes los argentinos nos mandaban psicólogos, ahora ya nos mandan directamente a los locos. Viva la concordia, viva la libertad. ¿Cómo se evalúa desde su país la figura del presidente argentino y el crecimiento de la ultraderecha en América Latina? Bueno, nuestro análisis es muy similar, ¿no? Yo creo que ahora mismo es evidente que estamos en medio de una ola reaccionaria que es internacional, con un avance muy fuerte, ¿no?, de extremas derechas que están muy radicalizadas. Y desde nuestro punto de vista, que es donde nosotros ponemos el foco, creo que tenemos que hacer una reflexión desde las fuerzas progresistas, de que necesitamos, cuando gobernamos, cuando tenemos poder, atender los grandes problemas de nuestro tiempo, que la ultraderecha está señalando, pero ofreciendo las respuestas incorrectas, ¿no?, respuestas que generan un sufrimiento muy profundo en la mayoría social, como hemos visto, ¿no?, con los recortes en la universidad pública en Argentina, con los recortes en las ollas populares, o sea, van al corazón del dolor, a generar absoluto dolor en la ciudadanía más, en situaciones de mayor vulnerabilidad. Entonces, yo creo que es importante, cuando hay gobiernos, ¿no?, cuando hay gobiernos progresistas, que seamos capaces de ser valientes, de ofrecer respuestas contundentes y respuestas reales a los problemas que tiene la gente, ¿no? Sé que compartimos, por ejemplo, entre España y Argentina, el problema del alquiler, la aplicación contundente, por ejemplo, de regulaciones en los precios del alquiler, pues son medidas que los gobiernos progresistas tienen que tomar y tienen que ser capaces de responder con valentía a los grandes problemas de nuestro tiempo, porque si no, lo que hacemos al final es ponerle una alfombra roja a la ultraderecha, que es verdad, con mentiras y con falsedades, y utilizando la mentira como una herramienta política que no debería ser válida, consiguen llegar al poder y generar un terrible sufrimiento en los argentinos y las argentinas, en este caso, pero estoy convencida que también los españoles y las españolas sí llegan a gobernar esos aliados de Milley con el Partido Popular, que ya gobiernan en España en muchas regiones, en muchas comunidades autónomas. Y bueno, en la Argentina se considera a Javier Milley la consecuencia del fracaso de los últimos 40 años, casi podríamos decir 50, en el que la Argentina se ha empobrecido de manera sostenida y de manera sistemática, y que por lo tanto el surgimiento de una figura como Milley es el síntoma de ese malestar de época que vive la ciudadanía argentina. Ahora, los argentinos vemos a España con envidia, porque España en los últimos 50 años hizo el camino inverso de la Argentina. Hace 50 años el producto bruto per cápita de España, y el total era más chico que la Argentina, hoy es el triple de la Argentina. ¿Por qué en España se crece la ultraderecha si en los últimos décadas la vida ha progresado tanto para los españoles? Bueno, yo creo que ustedes fueron capaces de derrotar a Macri, ¿no? O sea, que yo creo que en este caso sí hay, o sea, no se puede equiparar, creo que la historia de los últimos 40 años es una historia muy larga y requeriría un análisis más pausado fase por fase, ¿no? Pero yo sí que creo que podemos poner encima de la mesa el ejemplo del primer gobierno de coalición que ha habido en España en la pasada legislatura y todos los avances que nosotros hemos puesto encima de la mesa, ¿no? Por ejemplo, la construcción de un escudo social para proteger a la gente ante una crisis económica, yo creo que es un ejemplo que vale a nivel internacional, porque revela que, a pesar de lo que nos había dicho, por ejemplo, la Unión Europea, de que era necesario afrontar siempre una crisis económica haciendo recortes en lo público, nosotros en la pasada legislatura demostramos que no, que se puede proteger a la gente en los momentos más difíciles y que además eso no solo es lo más ético y lo más humano, sino que además es lo mejor a nivel económico, porque no hay más que ver los datos de crecimiento de la economía española para ver que efectivamente esas políticas económicas expansionistas contundentes han sido capaces de mantener a cubierto una capa muy amplia de la ciudadanía española. Yo creo que faltó eso en el gobierno anterior, faltó valentía, faltó capacidad de transformación y que eso efectivamente genera un malestar que le pone la alfombra roja a la derecha y a la extrema derecha. Yo escucho reflexiones muy interesantes de grandes líderes políticos que seguimos con mucha atención en España y creo que esa reflexión está. Es necesario que las fuerzas progresistas respondan a las necesidades y a los problemas reales de la gente para que no venga después la derecha a hacerlo muchísimo peor, porque no hay más que ver los datos económicos en la Argentina para ver que estabais regular, pero ahora estáis muchísimo peor. John, los especialistas en, podríamos decir, política y redes sociales plantean una relación entre el crecimiento de las redes sociales y el crecimiento de la extrema derecha. Lo que plantean es que la velocidad de las redes sociales ha generado una velocidad en las expectativas de los ciudadanos que quieren cada vez resultados más rápidos, imposibles de satisfacer por la democracia. ¿Encuentra usted alguna relación entre el crecimiento de la ultraderecha y las redes sociales? Bueno, efectivamente yo creo que las redes sociales han sido claves en las nuevas formas de comunicación política. Yo lo enfocaría más desde esa perspectiva. Creo que la comunicación política ha cambiado mucho con la llegada de las redes sociales y que la extrema derecha, con mucho dinero detrás, tengo que decir, ha sido capaz de leer esos lenguajes que, por ejemplo, le llegan a las personas más jóvenes. Pero creo que también, por ejemplo, hay movimientos sociales como el feminismo que han sido capaces de utilizar a su favor y en un sentido progresista las redes sociales. O sea, yo no lo enfocaría desde una criminalización de que las redes sociales son el problema, sino de que creo que todas las fuerzas políticas progresistas tenemos que ser capaces de entender esas nuevas formas de comunicación para usarlas también. Y luego hay un problema que es distinto, que es el del lawfare y el del mediafare. Y es que a través de las redes sociales se han extendido muchas veces mentiras, ¿no? Pero ese es otro problema. Es un problema democrático de fondo que tiene que ver fundamentalmente con que la derecha utiliza la mentira como una herramienta para hacer política de manera permanente. Y eso es un problema democrático de fondo que yo creo que los gobiernos y los gobiernos progresistas se tienen que tomar muy en serio porque al final lo que está en juego es nuestra democracia, ¿no? Si dejamos que la ciudadanía se intoxique realmente con esos... Bueno, nosotros ahora mismo estamos proponiendo, por ejemplo, una ley de medios de comunicación precisamente para empezar a atajar ese problema democrático, ¿no? Que es que se utilicen los medios de comunicación y las redes sociales para extender bulos y para desprestigiar al adversario político siempre desde el mismo lado, siempre desde la extrema derecha y desde la derecha más extrema, como les llamamos aquí. León, usted mencionaba recién el tema, por ejemplo, del feminismo. La cultura de derecha toma mellorativamente al movimiento woke y hace de un antifeminismo parte de su discurso cotidiano. Me gustaría una reflexión suya sobre este aspecto. Disculpa, no se escuchaba muy bien, perdóname. Decía que usted recién mencionaba el tema del feminismo y las ultraderechas, en el caso específico de Javier Milei, hacen de su discurso un antifeminismo. Utilizan el término woke como un término, podríamos decir, peyorativo. Me gustaría una reflexión suya al respecto. Efectivamente. Yo creo que en realidad el fenómeno se ha producido al contrario. Creo que en este momento el movimiento feminista a nivel internacional ha ofrecido las mejores respuestas a los grandes problemas de nuestro tiempo. Sobre la necesidad de redistribuir el trabajo y los cuidados para que todas podamos tener vidas mejores, especialmente las mujeres más precarias que cargan sobre sus hombros con las tareas de cuidados sin remunerar y de manera enormemente invisibilizada. Y ese avance con los 8 de marzo históricos en España, por ejemplo, en el 2018 con la huelga feminista fue histórico, pero también con todo el avance que se ha producido en ese sentido en América Latina y particularmente en Argentina. Creo que eso ha provocado una reacción machista que se expresa de manera muy evidente en Javier Milei, pero que es fruto del avance y de la voz que se ha expresado por parte de las mujeres y del colectivo LGTBI a nivel internacional, de que ya está, que ya no vamos a aceptar más violencia, más violencias machistas, más feminicidios, más cargarse con todas las tareas de cuidado sin que eso esté repartido. Y ese es el resultado, ¿no? Siempre que se avanza, y eso en España lo hemos aprendido muy bien, particularmente con Irene Montero, ¿no? Con la ministra de Igualdad, siempre que hay un avance feminista concreto, y de eso hablaba hace un momento, ¿no? De que los gobiernos sean valientes y propongan avances concretos, con la ley solo si es sí, con la ley trans que aprobamos en España, la reacción machista y la reacción de la ultraderecha ha sido salvaje, ¿no? Hasta el punto de que vivimos prácticamente un golpe judicial a la ley solo si es sí por parte de los sectores más reaccionarios del Poder Judicial. Y una pregunta más relacionada con este tema. El gran problema en Occidente es la reducción de la tasa de natalidad. Inclusive también en Oriente se presume de que China va a perder probablemente entre 200 y 300 millones de habitantes en los próximos 20, 30 años. Latinoamérica, Sudamérica en particular, y África son los únicos lugares donde hay tasa de natalidad positiva. ¿Cómo vive Podemos la preocupación económica de una población que se pueda reducir en el futuro y nos permita que la economía permita, por ejemplo, pagar las pensiones y jubilaciones? Bueno, nosotros hacemos dos tipos de análisis. Por un lado que es evidente que hay una falta de apoyo, falta de políticas de apoyo familiar y de apoyo a la maternidad porque lo que nos dicen los estudios, por lo menos en España, es que las mujeres querrían tener más hijos de los que tienen y que es la falta de políticas públicas de apoyo, precisamente a la conciliación o esa prestación por hijo a cargo que hemos propuesto nosotras en reiteradas ocasiones. Son cuestiones que inclinan la balanza a favor de que la gente decida o no tener una familia o cuestiones como la vivienda. Es evidente que son un lastre muy profundo porque si ni siquiera te puedes independizar es imposible que te plantees siquiera tener tu propia familia. Por tanto, yo creo que los problemas de fondo hay que atajarlos de manera estructural con políticas públicas, como decía antes, con regulación de precios del alquiler, con apostar realmente por parques públicos de vivienda que hagan que la vivienda sea asequible para la mayoría social y especialmente para los jóvenes que se puedan independizar. Pero además de eso, yo creo que hay una cuestión de fondo. De alguna manera, nosotros le estamos diciendo a la ciudadanía Ustedes tienen que tener más hijos porque si no las pensiones no se sostienen, porque si no la economía no se sostiene. Yo creo que esto es erróneo. En este momento, el problema fundamental que tiene la economía a nivel internacional es que hay una acumulación de riqueza desorbitada por parte de las élites económicas que cada vez están más concentradas. El otro día teníamos un debate nacional aquí en España sobre la entrada de BlackRock en el sector, el fondo de inversión en el sector inmobiliario y es precisamente la acumulación de riqueza por parte de los bancos. En este caso, los bancos españoles, por ejemplo, el año pasado ganaron más que nunca en la historia. O sea, hicieron unos beneficios récords. Y precisamente, si queremos sostener las pensiones, si queremos sostener la vida, si queremos sostener una renta garantizada, es evidente que lo que hay que hacer es redistribuir la riqueza y que unos pocos no puedan acumular tanta cantidad de dinero que haga invivible la situación para la mayoría social. Y la última pregunta, no sé si en España, pero en América, inclusive Estados Unidos y Argentina, lo que se ve es una tendencia de que los jóvenes varones van cada vez más hacia la derecha o hacia el conservadurismo y las jóvenes mujeres más hacia el progresismo, hacia la izquierda. ¿Eso también se produce en España? Efectivamente. Y desde mi punto de vista, te agradezco muchísimo que saques este estudio, esta reflexión, porque para mí ha sido uno de los datos más reveladores de los últimos meses y es una de las cuestiones que más me inquieta. Porque creo que tiene que ver con que efectivamente las mujeres han dicho basta y que las mujeres jóvenes se sienten muy interpeladas por el feminismo porque aspiran a tener vidas buenas y vidas sostenibles en las que no sean las únicas encargadas de cuidar, en las que no cobren menos o tengan menos pensión por el hecho de ser mujeres, que no las maten y que puedan volver tranquilas a casa por la noche. Yo creo que eso es una cuestión generacional, es una cuestión epocal, pero me preocupa efectivamente que no estemos siendo capaces de explicarles a los hombres más jóvenes y a los chicos más jóvenes que el feminismo también es para ellos, que vivir todas mejor es bueno también para los hombres, porque significa tener sociedades más justas, sociedades más inclusivas y que ellos también puedan, por ejemplo, disfrutar de la paternidad, disfrutar de cuestiones que durante mucho tiempo han estado vetadas para los hombres porque tenían un rol asignado que a lo mejor hay hombres a los que se sentían muy cómodos en ese rol, pero que sabemos también que hay muchos hombres que no se sienten cómodos en ese rol. Entonces, bueno, es una tarea pendiente que a mí personalmente como política me inquieta mucho y sobre la que tratamos de reflexionar intensamente. Yón Belarra, sabemos que tiene que tomar un tren, le agradecemos mucho su tiempo para con nosotros y le mandamos un saludo fraterno. Igualmente, encantada de estar con vosotros, muchas gracias. Muchas gracias. Acabamos de hablar con la secretaria general del Partido Podemos de España que fue además ministra de Derechos Sociales y de la Agenda para el 2030 en su país.